¿Qué equipo soy? Vamos No, 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 no ¿Pero por qué sos así? ¿Por qué sos así? ¿Cómo estás Shadow? Buenas noches, bro Bienvenido Estamos empezando hace un ratito Así que Uy, no puede ser Pensé que había dado el tiro Pero bueno Al parecer no ¿Dónde? ¿Dónde está? No sé dónde está esta gente Qué extraño A ver, pero voy a intentar subir aquí ¿Dónde está? Ah, bien Siento que no me están contando Los desafíos Es que tiene que ser selección aleatoria De todos los Halos Eso odio Odio que hayan puesto eso O sea, te dicen que puede ser Cualquier Halo Pero Claro 0, 5, 8 Bueno, al parecer sí está contando Al parecer sí está contando Pero claro Tienes que poner Selección aleatoria O sea, que puede tocar Cualquier modo de juego ¿Pero qué pasa? ¿Hay alguien en la partida? ¿Pasa? Yo estoy campeando mucho aquí Disparé dos veces Pensando que le daban de cuerpo La verdad Queda una bala Muy bien Cambiamos No recuerdo En el tiempo exacto En que aparece el sniper En este mapa Pero Bueno, vamos a intentar Hacer algo Me parece que tenemos el ¿Cómo se llama? El lanzacohetes No Necesito matar un poco No Shadow no nos traicionó ¿Cómo crees que harías Si te roban el contenido? Primero me sorprendería Porque Soy un canal Súper pequeño Y que me roben el contenido La verdad Que Digo ¿Por qué razón? ¿Por qué? No sé Bueno, hay una asistencia Vamos a ver si me la cuenta el juego Vamos a ver si me la cuentan Si me la cuentan bien Si no me la cuentan mal Uh, tiene esto Esto es muy importante Chau, me voy Nos vemos Nos vemos Chausito Me gustaría un Un frenesí asesino Como para Creo que Escucho pasos Ah, sí Eso me me agarró No puede ser Yo tenía que darle 40 tiros Al tipo S Me parece el último No me haga Voy a tratar De ver Esta spawn Que me parece Importante Qué campero asqueroso Que soy, eh Salió ese Lo voy a agarrar, eh No me importa nada Yo lo agarro Bien Bien Vamos a intentar Sacar un perfecto Ahora que hable Ya lo arruinamos Pero voy a intentar Ojo de halcón Hay gente acá Eso no quería Que sucediera Por favor ¿Cuántos estamos? Trece Dos kills Dos kills Dos kills Chicos No No, no ¿Por qué me las quitas, bro? Dos kills Dos kills Dos kills Five kills Una aquí Gente Ok Running riot Tres kills Y tenemos Perfecto, eh No, no Chao, chao Mátenlo 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 Una aquí Una aquí Perfecto, chicos El quinto perfecto De mi vida Aquí Vamos Vamos Perfectito Ayer 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 conseguimos Perfecto Hoy otro Perfecto Me pone feliz Me pone feliz Ahí está el Perfecto Gente Pum 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 Uh, estos son niveles altos Estos tipos Jodan todo el día Uh, miren Mapita Este Chicos Ustedes dicen que puede pasar algo aquí No sé Otros perfectos Imaginen dos perfectos seguidos Hubo video al canal, eh Dos perfectos seguidos Todos los perfectos que me he sacado aquí en la colección Han sido en directo Y con Halo 2 Anniversary Claro, Halo 2 Grande Mejor juego de la historia A ver Un Unfreaket No, no Ya demasiado eso Pero un perfecto Estaría feliz, eh Estaría contento con un perfecto Por favor Que este El equipo contra los sentos Noobs Y yo pueda hacerlo Vamos No, no, no Por favor Ok Puedo matar a este Voy a recoger Esto de aquí Pero vienen todos por aquí, gente Espera Vamos a Vamos a esperar un momento Atrás nuestro Han aparecido No puede ser No, por favor Por favor Un 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 frenesio de asesino Me tengo que sacar, eh Que mala granada Este video Que mala granada Bueno, a ver A ver Me toman las asistencias Pero no me las cuenta Para el desafío No sé por qué Hay uno ahí abajo Lo vi Asistencia Bueno Creo que sale Kama No puede ser Que no lo haya matado Pero bueno Tengo camuflaje No puede ser No puedo creer que me haya visto Por favor No me maten Estamos en algo Muy difícil Hace No No puede ser Le vi las intenciones A ese tipo Que lanzó la granada Le vi las intenciones Pero esto es asesino Pero esto es asesino No es como Un modo Proobjetivo Que los spawns Estén fijos Esto es todo Movimiento La verdad que Horrible Ay Por favor Por favor Mira esa grana Bien Mira donde la posición Que encontré Que está buena Me quedó una bala Dos balas Mejor dicho No No está bueno Esto no This is not good This is not good Ay que camuflaje ahí Menos mal que el tipo No lo vio O no lo habré querido agarrar A ver Lo que había querido hacer Me voy a subir Tirador ardiente Bien Bien Que bueno que me cuenten Los desafíos Me pone muy feliz Que ocurra eso Ahí van aquí abajo Bueno Uy pero hay que Hay mucha gente aquí Pero voy a Voy a esperar un momento Ok Bueno Tenemos implacable Gente No podemos morir Quedan cinco bajas Quedan cinco bajas No podemos morir Salga el camo Por favor Otra vez Necesito que salga el camo Otra vez Vamos 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 Dos perfectos seguidos Gente Dos perfectos seguidos No me jodas No me jodas A ver No puede ser No puede ser No puede ser Ahí está Dos perfectos seguidos Gente Uf Uf No puede ser Toda vez No puede ser Gracias.